Injertar parece muy fácil a simple vista. Preguntémosle a algunos injertadores profesionales si en la realidad es tan fácil y veamos qué consejos nos dan. Al principio fue un poco complicado realizar los injertos porque no se tiene la técnica suficiente y la práctica. Cuando inicié vi que era muy difícil y no me animaba, pero los compañeros me motivaron a hacerlo. En un mes, los primeros días, lógicamente, la persona por falta de práctica comete errores e inclusive a veces hace malos cortes. Yo la primera vez no tuve una pega muy buena, pero en la segunda ya mejoré bastante. Al principio práctica da miedo a veces, pero no es nada imposible. Simplemente ponerse la meta de que uno puede lograr las cosas. Yo cuando inicié lo vi muy complicado, pero los compañeros me motivaron y me animé a hacerlo. Con el paso del tiempo y la práctica vas mejorando el pega. Yo empecé, qué sé yo, hice 50 injertos y de esos me pegaron 15 o 10. Bueno, digo yo, malísimo, porque los compañeros míos pegaban mucho. Y seguí, seguí practicando y llegué a pegar, qué sé yo, de 100 injertos, pegaba 70, 80. Entonces, ya es algo que usted se siente muy bien porque sabe que su trabajo está realmente funcionando. Yo siempre, desde que aprendí la injetación, no he dejado de practicarla con la práctica que se hace el técnico. Les recomiendo a los productores que lo practiquen, que lo pongan en práctica, ya que reducen el tiempo de producción, mejoran el volumen de producción en sus cultivos. Aparte de que reducen muchos costos en la mano de obra, ya que no van a utilizar escaleras para cosechar, qué sé yo, canasta, andar arriba de los árboles, que es muy peligroso. Como dicen los expertos, para que no nos fallen los injertos, hay que practicar bastante. Veamos ahora cómo se hacen injertos en árboles adultos improductivos. Se pueden reemplazar árboles improductivos de cacao mediante el injerto de enchape lateral sobre troncos adultos, también conocido como injerto malayo. En este caso, el patrón es el tronco del árbol que deseamos reemplazar. El injerto malayo debe hacerse en un tronco limpio, sano y sin nudos, a unos 80 centímetros sobre el suelo. Para hacer el injerto malayo, lo primero que hacemos es escoger una vareta sazona de un centímetro de grosor y siete centímetros de largo, de color café, con dos o tres yemas. A esta vareta le cortamos las hojas y le hacemos dos cortes inclinados en su extremo más grueso. En el tronco, cortamos en forma horizontal la corteza hasta llegar a la madera. Luego, unos 10 centímetros arriba, hacemos otro corte de arriba hacia abajo hasta acabar en el corte horizontal de forma inclinada, formando una ventana. Después, hacemos un tercer corte vertical hacia abajo, de unos 6 centímetros, justo en el centro del corte horizontal. De esta forma separamos la corteza, colocamos la vareta y la amarramos con una cuerda o un neumático de bicicleta, dando vueltas al tronco lo más fuerte que se pueda. Cubrimos el injerto con una bolsa plástica grande y la amarramos por arriba y por debajo de la vareta. Doblamos la bolsa hacia afuera en la parte superior para que no entre agua. Después de un mes, revisamos si han empezado a brotar las yemas de la vareta. Entonces, quitamos la bolsa plástica pero dejamos la vareta amarrada al patrón por unos 60 días más, hasta que el injerto tenga ramas y hojas y la vareta esté bien prendida al tronco. Cuando ya hayan pasado unos 8 meses o cuando el injerto empiece a producir frutos, cortamos gradualmente la copa del árbol que estamos reemplazando hasta quedar con apenas un pequeño tronco de 20 centímetros por encima del injerto. Veamos ahora cómo se hacen los acodos y las estacas enraizadas de cacao. Para enraizar estacas de cacao, debemos hacer la mitad del trabajo en el campo y la otra mitad en el vivero. En el campo seleccionamos y cortamos las ramillas y las hacemos enraizar en el vivero. Luego las cuidamos y hacemos crecer hasta que estén listas para llevarlas al campo. Es muy importante escoger ramillas jóvenes, de medio centímetro de grosor, que estén cerca de la punta de la rama y que sean de color café y verde mezclados. Cortamos estas ramillas medio centímetro por encima del pegue con la rama. Las ramillas deben medir unos 20 centímetros de largo y cortarse entre las 6 y las 9 de la mañana para evitar que se sequen con las altas temperaturas. Una vez cortadas, las envolvemos con el papel periódico húmedo o con hojas de banano y las llevamos al vivero. Ya en el vivero, cortamos dos terceras partes de cada hoja y hacemos un corte inclinado en la punta más gruesa de la ramilla. Le untamos una hormona que le ayuda a echar raíces y las ponemos en una bolsa con un sustrato, una mezcla de tierra fértil, arena, cascarilla de arroz o acerrín. Luego ponemos las bolsas en fila y las cubrimos con un plástico amarillo, azul o transparente, formando una cámara, de modo que no entre aire. En la cámara se mantiene la humedad durante varios días. La cámara de enraizamiento debe permanecer sellada por unos 45 o 60 días sin regar ni destapar. Las estacas se deben mantener bien húmedas, por lo que debemos humedecer bien el sustrato antes de poner a enraizar las estacas. Cumplidos los 45 o 60 días, quitamos el plástico de forma gradual. Durante el primer día se descubre por una hora y en los siguientes días se va aumentando una hora por día hasta completar las 8 horas. De ahí en adelante, las ramillas se dejan expuestas todo el tiempo mientras se desarrollan y están listas para trasplantarlas al campo. La última técnica que veremos hoy son los acodos. En los acodos hacemos crecer las raíces en ramas que aún están pegadas al árbol. Primero escogemos una rama sana, que tenga el tallo de aproximadamente un centímetro de grosor, con todas sus hojas. A esta rama le hacemos dos cortes circulares, haciendo un anillo donde eliminamos la corteza, dejando expuesta la madera. Untamos hormona enraizadora en el anillo de la rama. Lo cubrimos con sustrato o musgo húmedo y lo tapamos con un plástico, amarrado a la rama en los dos extremos. Este plástico debe ajustarse bien para que haya contacto entre la zona anillada y el sustrato. Los acodos deben quedar cubiertos aproximadamente unos 30 o 40 días, hasta que echen raíces. Una vez que tengan raíces, cortamos la rama 15 centímetros por debajo de las raíces y la plantamos en una bolsa con sustrato en el vivero. La cuidamos hasta que echen nuevas hojas, sazonen y la planta esté lista para el trasplante al campo. Como acabamos de ver, cada técnica de reproducción del cacao tiene sus pasos, sus cuidados, ventajas y desventajas. Debemos practicarlas bastante para conocerlas bien y decidir cuál nos conviene y nos podría ayudar a mejorar la producción de cacao de la finca. En otros programas veremos cómo mejorar la calidad de nuestros cacao tales y cómo mantenerlos sin enfermedades. Por el momento vamos a hacer injertos, acodos y enraizar estacas de nuestros mejores árboles. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!